A todos, a los nenes, a las señas que ya están acomodadas, a los papás, bienvenidos a ser ustedes, señores. Este es un programa que pertenece a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro. Están recorriendo varias escuelas, hoy nos toca recibir, y vamos a estar con ellos también. Dos horas a... ¿Uno? ¿Uno? Bueno, va a haber diversidad de grupos musicales, van a arrancar con bandos, arrancamos con bandos, lo que les pedimos es a los nenes, con acuerdos, con acuerdos, con acuerdos y a disfrutar de este espectáculo, ¿sí? ¡Sí! Vamos a alejarlos con ganas, ¿sí? Para que el próximo viernes, 8 de noviembre, cuando estén las visitas en la escuela, nuevamente nos estén acompañando. Muchas gracias y bienvenidas con la derecha. No, agradecido, soy yo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Bien! Parece que les va bien. Bueno, mi nombre es Héctor José Fermani. Me dicen José Lito desde chiquito, ¿viste? No daba para que me sigan diciendo, pero bueno, me siguen diciendo José Lito igual. Y yo me denominé José Lito. Yo les cuento algo. Hace tres años presenté un proyecto al municipio de San Pedro y me lo aprobaron. Y bueno, yo recorro todas las escuelas y les traigo lo que es la música nacional, la música de nuestra patria, que es el tango. La música que trajeron mis abuelitos y algunos abuelitos más allá por el 1900. Entonces yo quiero que ustedes pasen escuchando lo que es el tango. Después voy a hacer, yo voy a hacer música del recuerdo, un poco de música, de esa música que yo bailaba allá en el 75, 76, hace unos muchos años allá. Y después vamos a hacer algo para que a ver si las mamás que están acá, que les agradezco que hayan venido. Un aplauso para las mamás, ¿ves? Fuerte el aplauso y los papás se vinieron. Fuerte, fuerte, fuerte. Y después vamos a ver si ustedes se animan a bailar alguna cumbia y con que no hay un cortejo. ¿Están? ¿Vos? Para que no hay palabra que hay una mamá contenta. Yo acá mismo vamos a tocar con un tango, a ver si lo duro. ¿Qué es el baile? Yo acá mismo vamos a tocar con un tango y 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 con un tango. Yo acá mismo vamos a tocar con un tango y 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 pero garuja, no se asusta su perro. Julieta, dice que es lo su bandita, porque dice que te vieron la otra noche. En el parque japonés, a esa la mironga, el cuantos pisos y sos para las minas, el variador sos capaz de cansarte, la marselleza, la marcha Garibaldi y el probador. Con un café con leche y una ensayada, el matas esta noche de bacanal, y al llegar a tu casa, de madrugada decir, yo soy un ángel fenomenal. Maruja, mucho que soy divertido. Maruja, mucho que soy perdido. Julieta, dice que es lo su bandita, porque dice que te vieron la otra noche. En el parque japonés. A ver cómo aplauden. Bueno, gracias.